Auditorio de Hora Cero, muy buenos días, nos encontramos sobre la avenida Constitución del Puente Multimodal, aquí en Monterrey, día 2 del colapso vial generado por el cierre del túnel de la Loma Larga que comunica de Monterrey a San Pedro y que bueno, pues ahora también ya tiene problemas de San Pedro a Monterrey por las fallas que se han encontrado. Y aquí me gustaría pues concentrarme en un detalle, este es el carril express que va de Monterrey, precisamente de Monterrey a Santa Catarina y desde hace meses está cerrado por estas obras, entre las obras de la línea 4 del metro y después los daños generados por el paso de los huracanes. Pero yo no veo gente trabajando, realmente está muy tranquilo, aquí cualquier persona con sentido común diría recursos extras, horas extras, poner a trabajar gente para liberar este carril que tenemos aquí, que podría ayudar bastante en este caos que se está viviendo en estos momentos. Pero no, vean ustedes, acá no se ve nadie, allá abajo hay un antrascabo y unos señores trabajando, pero pues todo está bastante tranquilo, no se ve que haya mucha actividad. Y mientras tanto, los ciudadanos que tienen que circular por aquí, van a sufrir.